Novedades en Casa de Pesca Fresher. Ingresó el harinado Golden Carp para pesca de carpas, bogas, sábalo y variada de río. También un amplio surtido en bollas para pez de rey en todos los modelos, formatos y colores. Comunicate al teléfono 46862302 WhatsApp 1156173358. www.fresher.com.ar o pasá por Lisandro de la Torre 1240 Mataderos Capital Federal. Podés pargarlo en 12 cuotas.